Bueno, Sedena no nos pagó el viaje, los que nos pagaron el viaje fueron Fundación Telmex, Carlos Slim y Arturia. El viaje sale 100% de la Fundación Telmex, Telcel, vuelos, hospedaje, alimentación, lo cubrieron en su totalidad. Incluso el dinero no pasó por nosotras, fue dinero que pagaron directamente ellos, tanto a la Agencia de Viajes como a World, la cual a lo mejor no ha tenido como toda la información. No tenemos becas de dinero, las entrenadoras no tienen sueldo. Esa información de que fuimos viáticos y fue cubierta una parte del viaje por parte de la Sedena, no es así.